Para muchos este distrito es un destino de paso para viajar hasta el centro del Perú. Hace algunos meses hicimos un video del distrito de Ate en donde les mostramos su lado histórico, gastronómico y turístico. Y porque muchos de ustedes lo pidieron, hoy vamos a descubrir Chocica. El distrito de Chocica es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Es la puerta de entrada a los Andes y punto de encuentro para todos los viajeros que se dirigen a San Mateo de Otao, Marcahuasi y todos los destinos que hay alrededor. Si hay una forma de llegar a Chocica, tiene que ser en los famosos chocicanos. Nosotras tomamos el bus en plena carretera central y en media hora, aproximadamente, ya estábamos por aquí. ¡Hay un puncha, otra veleros! Oigan amigos, ya estamos acá en Chocica. Estamos emocionadas porque Chocica es el distrito vecino de donde nosotras vivimos, que es nuestro rico Ate. Y bueno, como ya les contamos al inicio del video, hoy les vamos a mostrar una ruta gastronómica, una ruta cultural y también turística. Claro que Ari, Ayu, y para empezar este día teníamos que llegar a este restaurante de comida peruana, el Peñoncito, que tiene una historia de más de 35 años aquí en Chocica. Aquí te preparan una rica patasca, zancochado, cabrito al horno y mucho más, así que la emoción también está aquí. Espera, pero ¿eso es para el almuerzo o qué? No, eso es el desayuno. ¿Qué? ¿Solo el desayuno? Ari, y vamos a disfrutar de estos platillos peruanos que deben estar mis. Ok, entonces vámonos de una vez. ¡Hacuchi! Edwin, ¿qué nos has traído? Un cerroncito para que puedan comenzar bien el día. ¡Guau! Pero todavía falta. No, Edwin. Así que vayan comiendo despacito para que entre tu beijito. ¡Ay, ay, ay! Vemos ahí a Edwin que se acerca peligrosamente. Esto de acá, de verdad, es el plato bandera de nosotros. ¿Ya? Es el zancochado. ¡Guau! El más requerido, pedido desde muy temprano. Pero este es el primer plato. O sea, eso sí viene, es casado. Falta las hojas. No sale uno solo. O sea, ahorita viene... ¡Mate el caldito! Bueno, Edwin nos acaba de traer patasca para Nelida. Miski, el ojizo, pues, es. ¡Búsquelo! Por favor. Nelida está exigiendo el ojo. ¡Quiero viva el mote! Hay algo bien cierto que Mario menciona, Chacrerito. Una de las cosas que nos une como peruanos es la gastronomía. Y justo en nuestra mesa tenemos esa variedad de gastronomía. Caldo de mote, chicharroncito, esta ensalada criolla. Tú tienes un zancochado. Y falta todavía. Y falta todavía. Y no sé qué más nos va a traer Edwin. ¡Ay, mi amor! Y bueno, ahora tenemos el honor que el señor Gregorio nos traiga nuestro siguiente platillo. Pregúntale, Nelly, en quechua. ¡Pregúntale, Gregorio! ¡Ima, mi cuita, Kunal! ¡Apa, muachcán, Kiku! ¡Cabrito, al horno! ¡Cabrito, al horno! ¡Miski, chukashkán! ¡Miski, miski, miski! ¡Solpa, ay, Kiku, pregúntale, Gregorio! ¡Miski, miski! ¡Miski, miski! ¡Miski, miski! ¡Miski, miski, miski! ¡Miski, miski, miski! Definitivamente, trabeleros, si están por Chocica, tienen que ir a probar los ricos platos criollos que tiene el restaurante El Peñoncito. Es más, aquí el señor Goyo, fundador del restaurante, les quiere hacer la invitación personalmente. Desayuno, desayuno, tomare acá en el restaurante Peñoncito, chicharrón de chancho, patas, cazan, colchado, cabeta, lorna. Ya está ahí con un chiquito, trabeleros. Ya está ahí con un chiquito, el restaurante El Peñoncito, Nisjaman. Está ahí con Gregorio, miski, miski, también. Y más, y más amigos y más, ya está ahí con un chiquitapas, con una manga para él. Pero hay que ir a un chiquito. Ya está ahí con un chiquito, el restaurante El Peñoncito, Nisjaman. Bueno, trabeleros, ya hemos terminado de desayunar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es recorrer justamente las calles de Chosica. Ya en el desayuno les presenté a nuestro amigo Arnold, pero vamos a hacerlo formal. Él es nuestro amigo Arnold, es arqueólogo, pero sobre todo es un vecino de acá de Chosica. Él nos va a acompañar en este recorrido. Arnold, ¿a dónde estamos yendo ahora? Bueno, vamos a subir un puente y desde ahí vamos a ver la perspectiva de la estación del tren y vamos a explicar el inicio de la historia de Chosica. Cabeleros, estamos aquí en un puente que une la parte conocida como San Fernando con lo que es el mercado de Chosica. En este lado de aquí, en el lado este, tenemos el edificio que históricamente lo conocemos como la estación del tren. Cuando Chosica se funda, se crea primero la estación del tren que conecta directamente Desamparados con Chosica hacia el centro. En este proyecto vial muy importante en el siglo XIX. Es muy importante porque Chosica como tal se divide en dos partes para la época en la que se funda Chosica Vieja y la nueva Chosica, que es la Chosica que todos conocemos donde está el parque central y las casones. La historia de Chosica se remonta a la época prehispánica, cuando este lugar estaba habitado por la cultura huarochirí. En aquel entonces, Chosica era conocida como Chosizja, que significa lugar de la culebra en quechua. En el siglo XIX, Chosica se convirtió en un importante centro de veraneo para la élite limeña. Las familias más ricas de la ciudad construyeron grandes casones y mansiones en el distrito, convirtiéndolo en un lugar de descanso y esparcimiento. Una de las cosas muy importantes en Chosica es que desde hace unos 4 o 5 años atrás ha comenzado un proceso de recuperación producto del interés de la población por visitar estos espacios históricos, culturales. Así, los restaurantes, las diferentes zonas que tienen negocios gastronómicos, sobre todo gastronómicos, han empezado a recuperar antes que destruir. Ese era un problema que tenía Chosica. En Chosica antes se prefería destruir el inmueble histórico para construir negocios, pero ahora se está optando por conservar y restaurar los espacios históricos a nivel arquitectónico para darle un mejor valor de uso y está funcionando. Lo cual genera al visitante, al travelero, al viajero, una experiencia única para el consumo y también para el conocimiento de la historia. Claro, y para que más personas para las próximas generaciones puedan conocer y puedan aprender más sobre la historia de aquí de Chosica. Así que, perfecto amigos. Luego de estar recorriendo todas las calles de Chosica, el travelero es como que ya hace hambre. ¿O no, Nelly? Sí, sí, sí. Totalmente. Ya me ha hecho hambre, Sheila Kari. ¿Dónde estamos ahora? Bueno amigos, les vamos a enseñar un restaurante importante aquí en Chosica. Es el restaurante Borgoroso. Este restaurante tiene cuatro años, pero lo chévere es que ha sido construido sobre una casa republicana. Entonces, les vamos a contar qué cosas van a poder encontrar acá. Ya nos han estado adelantando por ahí unos detalles. Y la verdad es que está súper interesante. Así que, vamos a conocerlo de una vez, traveleros. ¡Hakuchi! Antes de ser el restaurante Borgoroso, esta fue la casa republicana Barbieri. Es una casa construida con un concepto neocolonial en donde resalta la gran cantidad de iconografía religiosa impregnadas en los muros de la casa. Iconografías de vírgenes y santos. También podemos encontrar réplicas de las acuarelas de Pancho Fierro. Borgoroso no solo se enfoca en el lado gastronómico, sino también en el lado artístico. Actualmente, aquí puedes venir y disfrutar de shows musicales, exposiciones de arte y mucho más. Así que, ahí les dejamos el dato, traveleros. Bueno, tenemos una pequeña degustación de un poco lo que es Borgoroso, lo emblemático. Tenemos un poco de pizza tradicional italiana, hecha en horno a leña. Luego, pasamos una pizza fusionada con unos productos típicos de nuestro valle, de Sabo de Guarochiri, Santa Eulalia, donde usamos una palta fuerte, un chanchito a la leña y unos brotes, unos germinados. Es una pizza un poco fusionada con nuestros productos de nuestra tierra. Acá tenemos una pasta alfredo, según el método original, pero con productos peruanos. Con una galleta de parmesano arequipeño, una mantequilla serranita, bien sabrosa, bien rica. Y una pasta hecha a mano, hecha por nosotros. Luego pasamos al clásico tiramisú, el postre italiano clásico, con un queso que hacemos nosotros también hecho en casa. Tenemos también nuestros raviolis, que hacemos nosotros a mano. Y luego tenemos una degustación de tragos, algo refrescante por el sol, que llega a Chosica siempre, que nos calienta siempre. Entonces, algo refrescante helado, con una coctelería tiki a base de ron y frutas exóticas. Y unos clásicos sour, que siempre están bien a cualquier momento. Por favor, Moisés, una invitación a todos los trabeleros para que vengan aquí, para que puedan probar estos platillos. Pero sobre todo, también para que puedan conocer la historia que tenemos aquí en Borgo Rosso. Sí, exactamente. Los espero acá en Chosica. Tenemos yo todos los fines de semana. Viernes tenemos DJs. Los sábados tenemos orquestas en vivo. Los domingos es más criollo. La gente, los turistas vienen y pueden encontrar un ambiente criollo, con todo tipo de música folclórica peruana. Los espero y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estuvo el almuerzo en el Borgo Rosso, eh? Yo no sé dónde entra toda la comida, pero aquí entro. Sacrerito, ¿qué tal? Estoy globo. Globazo. Y bueno, les tengo buenas y malas noticias. Por favor, la mala para con la buena recomponer. La mala es que aún no acaba el recorrido en Chosica. No me digas qué más vamos a comer, Sheila. Esa era la buena noticia. ¡Hay más! Más lugares ricos para descubrir aquí en Chosica. Así es, porque si es que quieren otra opción, quizás que no sea comida italiana. Pues ahora vamos a ir hasta Ricardo Palma. Están unos minutitos, nada más. Unos diez minutos acá de la plaza de Chosica. Y bueno, les tenemos una sorpresita por ahí con otro restaurante. Así que, ¡vámonos! ¡Sacucci! Este pollo se creó en 1959. Desde esa fecha seguimos con la tradición, que son los ajís, las mismas ensaladas, el huevo a la rusa, la palta rellena. Los dueños eran André Gillebert y de ahí siguió Jean Paul Fulver. Y seguimos con la misma tradición. Tratamos de ser los más naturales que se pueden los ingredientes. Las papitas fritas tienen una preparación única y particular. Por favor, comenta. A ver, nuestras papitas son precocidas primero. Y de ahí pasa un proceso de que se enfrían y de ahí vuelta se meten a la freidora bien caliente para que salgan crocantes. ¡Wow! Es único nuestro crocante. Angie me comentaba también, Travelleros, que Chalet Belga ha pasado de generación en generación. Incluso me comentaba que habían algunos comensales que habían llegado a este lugar hace 30 años. ¡Wow! Imagínense, el sabor sigue auténtico hasta el día de hoy. Sí. Así que, de verdad, tienen que probar estos platos. Sí, hay clientes que han venido y dicen, sigue la misma ensalada, con los mismos insumos, con el mismo sabor. Y eso también es reconfortante para nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Por qué le dicen pollos de leche a la brasa? Cuéntale ya. Lo que pasa es que estos pollitos son friados las dos primeras semanas con maíz partido y leche en polvo. Y de ahí las otras cuatro solamente con maíz partido. Los invitamos. Estamos en el kilómetro 40.5 de la carretera central. Vale la pena que vengan hasta acá y prueben. Si cuesta llegar, es porque vale la pena. Así que, ya lo saben, rabeleros. Ahora, bueno, vamos a seguir comiendo. Mi como sushi. Este full day aquí en Chosica ha estado pero potente. Harta historias. Harta gastronomía. Y sobre todo, estamos disfrutando acá de lo bonito que es Chosica. Pero, ¿saben qué? Hace falta un postrecito. Ay, ay, ay. Algo para endulzar este video. Por eso, Clementina, te he traído a una cafetería. Tulips, para ser exacto. Muchas gracias, señorita Brigitte. Es de las mejores y las más bonitas aquí en Chosica. Entonces, es la primera vez que estamos acá. Nos han hablado maravillas de la cafetería. Y bueno, estamos acá para poder comprobarlo. Tengo muchas expectativas, ¿ah? Me han hablado tan bien sobre esta cafetería. Hoy lo vamos a comprobar. ¡Vámonos, pues! ¡Kakuchi! Tulip ya tiene tres años como tina física. Justo abrimos en pandemia, como les comentaba. El ambiente, la misma casa, es lo que hace que la gente también se sienta cómoda. Es cálido en el ambiente aquí en Chosica, ¿no? Contamos con lo que es hamburguesas, postres, piramisú. Contamos con desayunos, con waffles, con jugos. También tenemos cocteles. Nos dedicamos a lo que es cafés, chocolate caliente. Y una variedad infinita de productos. Ahorita, desde las ocho de la mañana, contamos con desayunos, con waffles. Contamos con el Tulip Club, con sándwiches, café, chocolate caliente. Y muchas bebidas y jugos que también contamos. Ya saben, trabeleros, cuando vuelven de su viaje por San Jerónimo de Surco, Marcahuasi u otras rutas huarochiranas, tienen que venir a conocer Tulip's Cafetería. Está a solo media cuadra de la plaza de Chosica. Esperamos que este video se convierta en una guía para todos los trabeleros. Para que cada vez que estén por Chosica, no solo lo vean como un distrito al paso. Sino, se den la oportunidad de conocerlo, aprender de su historia. Y como buenos peruanos que somos, disfrutar de la rica gastronomía. Cuéntenos en los comentarios, ¿de qué otros distritos les gustaría que hagamos un video? No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en un próximo video. ¡Tupananchicama! Bueno, acabamos de terminar de desayunar y aquí los amigos nos han sorprendido. Estas fotos nos las tomaron hace unos minutos atrás, trabeleros. Y ya está impresa. Y lo mejor de todo, es que nos van a colocar aquí en la pared del honor, miren. Ahí va a estar nuestra foto. Está ahí reservada ese lugar. La pared de los visitantes ilustres. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, te no han puesto mi foto! ¡Ah! ¡Ay, chocica estará! Es la primera vez que colocáis nuestras fotografías. ¡Guau! ¡Qué! 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 abiertos. Muchas gracias. A ustedes, a mí. Muchas gracias. ¡Guau! Emocionadas, a mí. Amigos, este recorrido por Chosica está potente. Está potente. O sea, ¿sabes qué has comido bien en Chosica? Cuando terminas así. Cuando terminas así. El cierre abierto. El cierre no. Bueno, también, pero el botón. Pero está abierto tu cierre. ¡Qué bestia! ¿Qué tal? Y si esto no fuera suficiente, estamos yendo a grabarles otro restaurante aquí en Chosica. Bueno, amigos. Nos acaban de compartir la revista en físico. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡El costado no lo puedo decir! Estamos en la central, dice. ¿Qué? A ver, a ver. Vamos a buscarnos. ¡Ahí está! ¡Sí! Sí, sí estamos en la central. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Qué guapas! ¡Dueñas de sus rumbos! ¡Me encanta! ¿Qué opinas? Aquí justamente las estoy viendo. ¡Dueñas de sus rumbos! ¡Los estás viendo aquí en papel! Y además yo estuve ese día en la sesión, chicas. ¿Estabas tan orgulloso? Lloré internamente. Más falsos Nelida luciendo A ver Y detalles en sus manos Y Sheilach Luciendo Un sombrerito Y otras amigas viajeras Y la gran sonalito esta Sonalito y Chiara Un sombrerito